Bueno, ahora sí, vamos con Historia Digital, ¿no? Vamos a escuchar qué nos ha traído Juan Diego en ese recorrido por el mundo de lo virtual. Bueno, pues segunda edición de esta sección de Astrolabio y hoy con un personaje, el primer personaje que aparece ya en la sección, un tipo, no sé si decirlo, que no es demasiado conocido, pero que verdaderamente es uno de esos tipos a los que se le puede llamar pionero en su campo y verdaderamente trascendental. Hablo de Douglas Engelbart. Qué buen inglés, Juan Diego. Yo me admiro. La semana pasada nos hablaste con... ¿Cuál fue la palabra esa que dijiste en inglés? Maple Heights. Maple Heights, los... Los saltos del arte. Y ahora, es que me maravillo, me maravillo. Nada. Pero en comparación con mi alemán esto es sublime. Habrás traído alguna palabra en alemán, ¿no? Sí, sí, hay alguna, hay alguna. Blitzkrieg. ¡Stosscraft! Qué bueno. Bueno, Douglas Engelbart nace el 30 de enero de 1925 en la localidad de Portland, en el estado de Oregón. Sí. Al principio, pues nada hacía pensar, obviamente, que iba a llegar a ser lo que fue, pues se crió en una granja. Sí. Y en la granja allí, pues ayudaba a sus padres con las labores propias. Que es lo típico que hace la gente ahí en Oregón. Ayudar a los padres en la granja. Cuando le llegó ya la edad, pues estudió en el Franklin High School de Portland. Sí. Y termina allí en 1942 y tras terminar allí se marcha a la Universidad Estatal de Oregón en la ciudad de Corvalish. 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 Bien. Y allí comienza a estudiar Ingeniería Eléctrica. Lo que ocurre es que no pudo terminarlo a su debido tiempo. No pudo terminarlo porque... Porque jugaba al mousse en la cafetería, es lo que hace la gente. No, esto, hombre, es que fue reclutado por la marina. Ah. Joint the Navy. Si es que ya se sabe. Hombre, jugaba al mousse en la bodega del barco. Y nada más y nada menos que fue enviado a las Filipinas. Nada. Y allí estuvo trabajando con radares. Siendo técnico de radares. Y ya allí se piensa ya que estaba maquinando ya todo lo que pudo hacer después. En el sentido de trabajar con máquinas. Que el ser humano ya trabaje con máquinas. Y eso quizás se le pudo haber ocurrido allí en las Filipinas. Allí en Filipinas. No tengan la que hacer, no tengan así. Hombre, aparte de... Hombre, que trabaja con radares también es una cosa que es muy extraña. Porque está el hombre allí con unos aparatos que nos están dando unos datos de cosas que están lejos, con ecos, con historias. Pues supongo yo que a cualquiera le da vuelta la cabeza. Vemos un producto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. El hombre se dedicaba a buscar ceros japoneses. Esos aviones... Allí en las islas Filipinas estuvo dos años. Y volvió ya a su tierra, obviamente. Y en 1948 ya se licenció. Ya se graduó ya definitivamente. El más antiguo de su promoción, pero se licenció. Y entonces ya se va a trabajar al laboratorio aeronáutico de Ames, en California. Allí ya en California empieza a trabajar con lo que se vino a denominar la teoría del aumento. Que creía firmemente que el hombre podía aumentar su intelecto usando máquinas. Anda. Eso es como en Bola de Dragón, ¿no? Que aumentaban su fuerza. Pues él creía lo mismo con el intelecto. En 1951 se casa y en ese año también deja el laboratorio aeronáutico. Ya no trabaja más allí. Y ya se centra definitivamente en los ordenadores. Que era lo que verdaderamente le iba a dar fama posteriormente, como se demostró más tarde, ¿no? En 1955 ya se hace doctor. Doctor en la Universidad de Berkeley. Y bueno, inicia en esa época un negocio. Se sabe que inició un negocio de semiconductores, pero no le fue bien. El hombre no tenía la visión de negocio. Vamos a decirlo así. Aunque la tuvo después. Y tras dejar el negocio, pues se va a trabajar a Stanford. En el Stanford Research Institute. Instituto de investigación. Con un proyecto denominado Augmentation Research Center. Relacionado con la propia teoría del aumento. Que seguía pensando que se podía aumentar la productividad humana. Y ahí ya, en Stanford ya, genera la gran idea que hace famoso Douglas Engelbach. Y por la cual lo traemos hoy aquí al programa. Y que todos los oyentes están pensando, ¿qué será? Pues ni más ni menos que el ratón. El ratón. En 1963 lo inventa. Junto con un ingeniero llamado William English. Un ratón que es... No sé si habéis visto fotos del primer ratón, pero era una cosa muy rudimentaria en principio. Un mazacote, digamos, de madera con un botón rojo solamente. Dicen las malas lenguas que todavía no comía queso en ese momento. El ratón. Y que, curiosamente, estaba configurado para zurdo. Porque él era zurdo. Ah, sí. Además de ser el primer ratón, el primer ratón configurado para zurdo. Anda. Sí, niño. Y, bueno, también tenía dos ejes el ratón. Era una cosa muy... Pero que en su momento causó una gran sensación, evidentemente. Dos ejes que han tenido hasta hace muy poquito tiempo. Dos ejes que se movían, ¿no? Dos ruedecitas. Cuando daba la vuelta se movía la rueda que movía el eje X o la que movía el eje Y. Que era esa que, bueno, no sé, el que tuviera ordenado en aquellos tiempos. Se ha llevado... Rocío Jiménez me asiento con la cabeza. Yo me he llevado horas limpiando la ruedecita del ratón. Porque se llenaba de esa pelusa que tú dices, ¿de dónde sales? Y yo limpio la mesa. Pues la rueda del ratón siempre se llena de una especie de porquería y había que limpiarlo con una aguja. Me acuerdo, yo también. Pues eso fue lo que inventó este señor. Yo la limpiaba cada seis meses. Él inventó la mierdecilla esa que se queda en el ratón. Lo inventó en el 63, pero no lo patenta hasta el año 70. Y lo patenta con el nombre de indicador de posición XY para un dispositivo de pantalla. Alias ratón. Alias ratón. Y vamos a llamarle ratón. Y le empezaron a llamar ratón porque vieron que el cable que tenía se asemejaba a la cola de un roedor. Y ya, pues ratón, ratón, pues ratón se queda. Vale, venga. Venga, vale. Claro. Y bueno, mientras este invento del ratón, pues allí en Stanford seguía trabajando. Además, ya con conceptos que parecen tan modernos, pero que ya se estaban inventando en los 70. Mapas de bits, hipertextos, herramientas colaborativas, por ejemplo, también. E incluso interfaces gráficas. Y quiero contar una cosa también. El día 9 de diciembre de 1968. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día es, digamos, esencial en la historia de la informática. ¿Skynet tomó conciencia de sí mismo? Casi. Casi tomó conciencia de sí mismo. En el Convention Center de San Francisco, Douglas Engelberg hace la primera demostración en el mundo del uso de un ratón. En público, ante 2.000 personas. En San Francisco. Y no solo del uso del ratón, sino ya del uso del hipertexto. Y de incluso la primera interfaz de ventanas que se conoció. Él estuvo, de hecho, manipulando textos e imágenes en la pantalla. A ver, era revolución, ¿eh? Años 68. En el 68, que yo estaba en el 89 con el MS2 tecleando los comandos, que todavía no existía el sistema de ventanas. Y este hombre en el 69 ya estaba con un ratón demostrando cómo ese hombre era un visionario. Un visionario, un auténtico visionario. Cuando entró Windows, fue el primer sistema operativo que introdujo lo que sería el sistema de ventanas, ¿no? El hipertexto, ¿no? Bueno, Microsoft ya tenía el sistema Moonshell, que era anterior, que era muy parecido. Lo que pasa es que no tenía interfaz gráfica propiamente dicha. Lo que utilizaba eran los propios símbolos, el 1, el 2, el 3, y con eso hacía dibujo. Y ahí tú podías elegir, copiar ficheros y tal. ¿Y en qué año se popularizan las interfaz gráficas? El Windows 3.1, que se empezó a usar ya en el 286 y en el 286, que tiene capacidad, pues debe de ser sobre el 89 o el 90. ¿Y este hombre ya del 68? 68 o 69, la demostración de finales del 68. Y ya estaba mostrando cosas. Oye, pues le vino de perlas eso de irse a Filipinas a este hombre, ¿no? Le cayó allí un regalo, vamos. Otros dirían, me tengo que ir a las Filipinas, tengo que dejar a la novia, no sé cuánto. Y este hombre, fíjate. Bueno, pues estupendo. Y fue allí. Ya que usé a por los mosquitos y aburrido, mentarrado. Bueno, pues.